Soy Cristian Saona, más traducido como Black Saona. Me he encargado de lo que es la mezcla de más traducción de Didyma. Este proyecto ha sido bastante interesante en el sentido de que se me han dado una muralla de sonidos de bastantes guitarras y eso, varias temas en realidad. Han aportado bastante a esta producción. He encargado de embellecer más estos procesos extras que están dados en el camino, embellecer quizás más el mensaje que nos ha querido dar Víctor con cada tema, en realidad me parecen bastante hermosos, bastante personales. El deporte no es contar mi historia. Sin perder la atmósfera también, quizás en uno que otro tema he agregado uno que otro simple. Y bueno, ha sido una locura, creo yo. Ha sido bastante genial de trabajar de manera intensa en este proyecto y me ha parecido bastante genial, bastante entretenido. Y en realidad les recomiendo a todos sus procesos que se le hagan el Real Día, es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.